Con la participación escénica de 10 grupos de teatro zacatecanos que fueron seleccionados mediante la convocatoria 2023, del 17 al 21 de julio se llevará a cabo la muestra estatal de teatro 2023 en el Teatro Ramón López Velarde. El programa se extenderá para agosto, septiembre y octubre, con actividades académicas y de formación en esta disciplina. El gobierno de Zacatecas que encabeza el mandatario David Monreal Ávila a través del Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde, organiza este foro que entre sus objetivos pretende brindar un espacio de desarrollo profesional para las compañías de teatro en la entidad y fomentar al mismo tiempo la participación de públicos en esta disciplina. Las campañas que participarán son Dos Séptimos Teatro con la obra Andar con los Pies Sueltos, La Ciénaga Teatro con la puesta en escena Andantes Conservantes, Teatro Boel con La Ruta del Cuento, Los de la Casota con la obra La Celda de Papel, Mezquite Teatro Colectivo con Pensamientos, Diálogos con Mi Otra Voz y Joé Germán Rendón Jara con el trabajo escénico Quijote Hasta Dónde Estés. Asimismo, se contará con la participación de Demente Mente Teatro con la obra Alverno con Dante, Otredad Colectivo con Atroz, Parvada Teatro con la puesta escénica de Diálogo con La Ventana y Colectiva Multidisciplinar Humanos con Manos Antorcha, Una Realidad Alterna. El programa de la MET se extenderá en agosto, septiembre y octubre con el desarrollo de tres conversatorios que tendrán como sede los alunos del Teatro Ramón López Velarde, al igual que dos charlas en el marco de la convocatoria del Centro Cultural Helénico y de la Coordinación Nacional de Teatro y tres talleres de profesionalización en el Teatro Estatal de las Artes dirigidos a las compañías teatrales de Zacatecas y al público en general. Asimismo, se llevará a cabo en este marco el primer Congreso Estatal de Teatro con un horario de dos de la tarde a cuatro de la tarde, donde serán abordados temas de interés para las y los creadores de teatro basados en tres ejes principales, género, gestión y gobernanza. Aquí además habrá de ser elegido a quien representará a Zacatecas en el octavo Congreso Nacional de Teatro. La Muestra Estatal de Teatro 2023 es un proyecto que se realiza en Zacatecas con el Programa de Apoyos a Instituciones Estatales de Cultura, con el cual el Instituto Zacatecano de Cultura pretende brindar un espacio para el disfrute y desarrollo de las artes escénicas en el Estado. Gracias por ver el video.